Yo voy a dar un ejemplo concreto que conocí de cerca. Yo estuve en Yugoslavia cuando cayó Milosevic en el año 2000. Una de las agrupaciones juveniles que más contribuyó a la caída de Milosevic se llamaba Otpor. Otpor tenía como símbolo el puño característico que tenía en la Argentina el MAS y todas las corrientes que se desprendieron del MAS, el puño ese que seguramente muchos de los servidentes identifica inmediatamente como un símbolo de la izquierda. Y sin embargo no era la izquierda. Eran una mezcla con un promedio de edad entre 25 y 30 años de jóvenes que se oponían al régimen y que pedían mayores libertades. ¿Qué eran ideológicamente? Eran lo que nosotros diríamos una bolsa de gatos. Había de todo. Recibían plata de todos lados. Y recibían también plata de gente ligada al Departamento de Estado. Ahora, ellos necesitaban dinero para hacer remeras, para hacer folletos, para hacer calcomanía, para hacer videos, para pasar música, etcétera, etcétera. Y recibían plata de todos lados. Ellos no se preocupaban demasiado de dónde recibían la plata. Además, yo se lo pregunté directamente a alguno de los dirigentes principales de Otpor que tuve la oportunidad de conocer después en un seminario. Y ellos no tenían ningún problema moral con eso. O sea, la plata la recibían. No importa para qué. Lo que buscaban era oponerse al régimen. Creo que una de las características de estas revoluciones de colores que vos mencionás es la falta de un contenido ideológico profundo. Son sociedades que vivieron aproximadamente 60, 70 años del régimen soviético. Que tiraron por la borda absolutamente todo. Y parafraseando a ese gran historiador Isaac Deutscher, tiraron al bebé con el agua sucia de la bañadera. O sea, tiraron absolutamente todo sin rescatar nada. Por el otro lado, se encuentran que del capitalismo saben poco y nada. Poco y nada, porque no sabían, porque no los educaron también respecto de lo que era el capitalismo. Y de una manera ecléctica van buscando un camino con influencias muy fuertes, por supuesto, del consumo. Porque una de las cosas que destruyó al régimen soviético era la búsqueda del consumo. Esas imágenes de los alemanes orientales yendo al supermercado a buscar chocolate. Eran desesperados. Eran imágenes genuinas. No era la CIA que le metían la cabeza para allá en buscar chocolate. O sea, esa gente quería comer chocolate. Ahora, tal vez sería motivo de otro programa analizar por qué el consumo es tan profundo y por qué la gente va a buscar chocolate. Pero bueno, porque al fin y al cabo una de las cosas que también llamaba la atención con los berlineses cuando cruzan el muro es que no están mal vestidos. La República Democrática Alemana no era un país del tercer mundo, ni era un país del África. Era considerado el décimo país más industrializado del planeta. O sea, tenían un cierto nivel de vida. Sin embargo, tenían muchas otras deficiencias. Entonces yo creo que ahí hay un híbrido muy grande que tiene que ver con estas crisis ideológicas, crisis del pensamiento socialista, crisis hoy del capitalismo. Y creo que en Irán ahí sí hay un punto de comparación. Cuando uno escucha el discurso de Musabigo, escucha el discurso de los jóvenes, no hay un discurso ideologizado en términos de qué tipo de sociedad se quiere. Es más, los que no quieren ya está... Exactamente. Ellos saben lo que no quieren. Por eso yo señalaba ante los jóvenes que estudian Ciencias de la Comunicación quieren tener la posibilidad de sacar un periódico, más allá de la ideología. Esto también implica una gran transformación. Está claro que un trabajador en una fábrica de autos en Teherán quiere mejor nivel de vida, que tal vez sea lo principal que le interese. A alguien que estudia Ciencias de la Comunicación le interesa otra cosa. Sin embargo, no ha habido, por lo menos yo no he leído o no he escuchado, no ha habido paros en las fábricas. No ha habido algo que haya marcado estas movilizaciones donde uno pueda plantear acá la clase obrera organizada o ha tomado fábricas para resistir. Yo visité algunas fábricas, por ejemplo, de autos con un alto nivel de desarrollo tecnológico en las afueras de Teherán y uno podía ver un nivel de vida bastante bueno. La fábrica estaba en muy buenas condiciones, con muy buenos comedores, con comida para los trabajadores. Bueno, hay que ver cómo influye sobre ellos lo que está pasando. Por eso yo creo que la matriz ideológica también es algo importante para analizar. Tomemos en cuenta, y esto también seguramente les importa a los que nos están mirando, es que la izquierda es prácticamente inexistente en Irán. Después de la represión de los partidos de izquierda, después del primer año y medio de la revolución, la izquierda prácticamente no existe. El Partido Comunista, que era muy importante, terminó prácticamente en la clandestinidad, desaparecido, masacrado, y su secretario general haciendo un mea culpa público, abrazando el Islam, y los otros pequeños grupos de izquierda que había, había grandes grupos de izquierda, los grandes grupos de izquierda, hoy algunos trabajan directamente con el Departamento de Estado y han realizado acciones terroristas en Irán, y creo que ya de izquierda no tienen nada, que eran los muy yaidines del pueblo, y los otros, que eran muy importantes, que mezclaban marxismo e Islam, que eran los fedain, también desaparecieron por la represión. Por lo tanto, tampoco hay un pensamiento de izquierda que pueda influir con una visión más ideológica sobre los cambios a llevar adelante. Y ni siquiera hay un pensamiento crítico que uno puede ver en América Latina respecto a las políticas neoliberales. Porque, a no engañarse, en Irán hay un Estado capitalista que ha implementado políticas neoliberales como cualquier otro país en el mundo. De hecho, después de la Revolución se decía que los líderes de la Revolución en lo ideológico eran una mezcla de sectores conservadores con pensamiento medieval y una mezcla de pensamiento tacheriano, porque eran absolutamente neoliberales. Entonces, esto no se está cuestionando, uno no escucha en las movilizaciones un cuestionamiento de las políticas neoliberales. Es como un cuestionamiento más político lo que tiene que ver con las características del régimen, la relación con el mundo exterior y la vida cotidiana. Creo que hay un elemento muy importante... Más democrático sería... ...democratizador de la vida cotidiana. Sí, efectivamente. Gran parte del reclamo de las manifestaciones tiene que ver con la democratización de la vida cotidiana. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho la participación clave de la política internacional. Esperamos volver a verte. Un gusto, como siempre. Hasta luego.